Berlín está marcada a hierro por el recuerdo de Adolf Hitler, hijo de su tiempo, del nacionalsocialismo y del Tratado de Versalles de 1919, que dejó debilitada a una poderosa Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial Esta de acá atrás es la Puerta de Brandenburgo, quizá el símbolo más importante de la capital de Alemania, Berlín. Al lado, como pueden ver, la Embajada de los Estados Unidos y a este otro lado, la Embajada de Francia. Cuenta la historia prohibida sobre el origen de la Segunda Guerra Mundial, que un día apareció aquí al lado de la Puerta de Brandenburgo caminando Hitler, quien se acercó a una señora y le dijo, señora, si yo le presto a usted un ropero, usted no me devuelve un ropero y medio, me devuelve un ropero. Al cabo de unos días, la Alemania nazi comenzó a ser aislada económicamente y después de unos meses terminaría Hitler invadiendo Polonia y dando inicio así a la Segunda Guerra Mundial. Lo que vino después de la invasión a Polonia, ni Hitler lo pudo imaginar, porque él quería una Blitzkrieg, una guerra relámpago, corta, breve, para imponer sus prerrogativas en Europa. Pero luego de las victorias iniciales, el conflicto se extendió y los nazis, que no habían previsto una guerra de larga duración, tuvieron que cambiar su estrategia y, entre otras cosas, construir búnkers, cuyas murallas guardan los gritos del silencio alemán. Para defenderse de la furia que se avecinaba, Hitler impulsó toda la inventiva alemana. No solo creó los cañones más grandes de la historia, sino también armas secretas como los misiles B-2, rifles extraños y los ahora desclasificados OVNIs nazis, algo impensado como oculto para muchos. Pero la principal arma de Hitler siempre fue su palabra, para promover su lucha. En 1942 proclamó lo siguiente, toda guerra conduce a una selección negativa, lo positivo muere en masa. Durante este tiempo, el mal absoluto, el absoluto maleante, recibe asistencia en cuerpo y alma. La prisión ahora no es un castigo. Esos son los tanques y estos son los cañones que utilizó el ejército soviético para llegar aquí a Berlín y sitiar finalmente a Hitler. En memoria de ese recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, el monumento en honor al soldado soviético que terminó ganando la guerra en aquel entonces. sea lo que sea, nadie podrá borrar a Hitler de la memoria de Alemania, aunque los soviéticos lo intentaron al final. La Segunda Guerra Mundial en Europa terminó en gran medida en este lugar, donde estaba el búnker de Hitler. Según lo que cuenta la historia, el 30 de abril de 1945, después de casarse con Eva Braun, Hitler se suicidó y sus restos fueron quemados en este lugar. El día 5 de diciembre de 1947, el búnker que aquí alguna vez estuvo fue destruido completamente por las tropas y el ejército soviético. El mito de la muerte de Hitler. En realidad se definió en este lugar. No se fue ni a Argentina, ni a otro lugar, sino que aquí quedaron los restos. Y lo poco que se descubrió fue un pedazo de la mandíbula de Hitler. Esa es la historia, eso es lo que podemos contar desde aquí, desde Berlín, la capital actual de Alemania. A media cuadra del búnker donde murió Hitler, se encuentra este monumento en recuerdo de las víctimas que dejó el nazismo, especialmente en el mundo judío. Ciertamente, para los nacionalsocialistas, el judío era el principal enemigo interno del pueblo, de la raza y del estado alemán, pero no el único. También persiguieron a los rivales políticos, especialmente a los comunistas, a los gitanos, a los homosexuales y también a los enfermos. A partir de 1938, Adolf Hitler y este, su equipo más cercano, iniciaron los preparativos para la solución final de la cuestión judía. Desde este lugar, donde estuvo el edificio de la Gestapo, la policía secreta nazi. Hoy se le conoce como el museo del terror. Al mando directo de las persecuciones, humillaciones públicas, interrogatorios, ahorcamientos, fusilamientos y otras atrocidades, estuvo Heinrich Himmler, el segundo al mando del Tercer Reich, quien en 1938 sentenció lo siguiente. Puedo garantizar que mientras yo lidere las SS, nadie se escabullirá de su deber en una guerra. Ni a nadie se le pasará por la mente organizar una revolución. No tendríamos la más mínima compasión. Así que da igual si en una ciudad hay que tumbar a mil. Yo lo haría y también de ustedes esperaría que lo hicieran. Tras la capitulación nazi en mayo de 1945 y el recordado discurso de Winston Churchill un año después, en donde habla por primera vez de la cortina de hierro que separa la Unión Soviética de Occidente, Berlín se convirtió en el principal símbolo del mundo bipolar de la Guerra Fría. Estos son los restos del muro de Berlín, la muralla que dividió al mundo entre 1961 a 1989, entre el comunismo por un lado y el capitalismo por otro lado y que ha sido el resultado del maquiavelismo de todos los tiempos que te divide para gobernar. Hoy día es simplemente un lugar para recordar ese tiempo de división, ese tiempo que enfrentó al mundo y que al menos aquí en Berlín hoy día está quedando poco a poco atrás, aunque hay algunos que quieren seguir dividiendo a la ciudadanía entre unos y otros. Los restos del muro de Berlín están llenos de grafitis con diferentes motivos, pero con un denominador común, el arte como vía de expresión de las ideas. Esta parte del muro recuerda a las 136 personas que entre 1961 y 1989 intentaron cruzar el muro de la parte oriental a la parte occidental. En 1961 cada una de esas flores va marcando esas muertes que son el símbolo y el recuerdo, uno de los tantos que deja este muro de Berlín. El muro de Berlín, símbolo durante tanto tiempo de división entre el comunismo y el capitalismo, pero que en realidad eran dos visiones del mismo capitalismo. La visión estructural de los Estados Unidos y la visión voluntarista y la unión soviética. De aquí llegamos al graffiti más popular, el muro de Berlín. Este es uno de los grafitis más populares que tiene el muro de Berlín, y que recuerda el beso en 1970 entre Leonidas Brezhnev, líder de la ex Unión Soviética y el presidente de la Alemania Democrática, Erich Honecker, símbolo de la fraternidad socialista, y que hoy para muchos es el emblema de ese mundo de igualdad que muchos quieren promover en todo el mundo. Pero Berlín es más. Mucho más. Sus tesoros y su gloria en gran medida se concentran en sus maravillosos museos, y las murallas de Babilonia son un ejemplo. Levantadas por el rey Nabucodonosor II a comienzos del siglo VI a.C., hoy se conocen como la cuarta maravilla del mundo antiguo. La famosa avenida de las procesiones está decorada con leones que tienen un triple significado. Dan la bienvenida a los habitantes de la ciudad de la confianza, repelen a los posibles enemigos, y son un símbolo de Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, porque son como ella. Hermosos, seductores, además de poderosos y sobrecogedores. Esto es como estar entrando a la ciudad de Babilonia de hace miles de años. Los leones, símbolo de que había que temer a los que entraban por la puerta de Ishtar. Todo esto construido por Nabucodonosor. Y hoy en el Museo de Pérgamo, aquí en Berlín. Esta calzada abre el camino a la espléndida puerta de Ishtar, que a su vez daba acceso al templo de Marduk, el señor de los dioses. Como pueden ver, dos tipos de animales cubren la puerta. El toro de color pálido es Hadad, el dios del tiempo. El dragón de color amarillo-marrón, llamado Mushushu por los babilonios, es Marduk, el dios principal de la religión babilónica. A comienzos del siglo XX, un equipo arqueológico alemán dirigido por Robert Caldewey, excavó las puertas de Ishtar y trasladó sus miles de fragmentos a Berlín, donde fue reconstruida meticulosamente. La gloria de los antiguos dioses sumerios, también se puede percibir en estos extraordinarios bajorrelieves. Dioses de carne y hueso, o extraterrestres venidos de otros planetas. La respuesta a esta pregunta, las pueden encontrar en las crónicas sumerias de nuestro canal. Este es uno de los techos más enigmáticos de las tumbas egipcias, donde no solo se encuentran algunos de los pocos jeroglíficos que miran al visitante, sino también el Zodíaco de Dendera, base de los sistemas astronómicos posteriores y prueba de que los egipcios conocían la precesión de los equinoccios, o año platónico, el ciclo de 26.000 años, que se cumplió el 21 de diciembre de 2012. Otro tesoro de la arqueología es este busto del faraón Akenatón, de la dinastía XVIII de Egipto, cuya revolución monolátrica del siglo XIV a.C. sería el verdadero origen del monoteísmo en la tierra, una pieza que abre la entrada al famoso busto de Nefertiti, su esposa real, con quien formó una enigmática familia de cráneos ovalados. Esta es la puerta del mercado de Mileto, construida en el siglo II durante la época del emperador romano Adriano, por orden del kaiser Wilhelm II, que fue el último emperador alemán, el arqueólogo Teodor Vigan, la reconstruyó íntegramente, de hecho, es la mayor pieza arqueológica reconstruida en un museo del mundo. Finalmente, esta es la mayor joya de nuestra exploración, el sombrero de oro de Berlín, posiblemente una insignia sacerdotal relacionado con el culto al sol, perteneciente a la cultura de los campos de las urnas, que se extendió por buena parte de Europa durante el final de la edad de bronce, un sombrero ceremonial del siglo X a.C. que mide 90 centímetros de alto, realizado con 480 gramos de oro. Su finalidad es de carácter astronómico y representa un calendario lunisolar. Cuenta con 19 franjas de decoraciones concéntricas de círculos o soles y lunas que se cree que pueden representar un ciclo como el que describió el sabio metón de Atenas varios siglos más tarde. En el plano de las siempre valiosas réplicas encontramos el código de Hammurabi, el más completo de los códigos de la antigüedad, basado en la ley del talión y cuyo original se encuentra en París. Otra buena sorpresa fue la máscara del rey Agamenón, cuyo original se encuentra en Atenas. Y de la guerra de Troya que ocurrió en el siglo XII a.C., encontramos las joyas del rey Príamo. Y un papiro con los textos del mismo Homero. Esta es una fotografía que recuerda la visita de Estado que hizo la reina Isabel II aquí a Alemania, a Berlín en 1978 y esta es la Embajada de Inglaterra. Y aquí, como podemos ver, muchas flores en recuerdo de esta monarca que falleció el 8 de septiembre del año 2022. Tras la reunificación alemana, hoy Berlín, con casi 4 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de Alemania y se ha convertido en un polo cosmopolita de atracción para muchos jóvenes. Una capital con pasado y presente. Este es el Bundestag, el palacio de gobierno de Alemania. Aquí trabaja el nuevo canciller Olaf Scholz. Mucha gente en este país, hoy día que se está viniendo el invierno, está preocupada por el alza del precio de la energía, particularmente del gas. Algunos también critican al gobierno por el exceso de apoyo armado que Alemania le está entregando a Ucrania. Sea lo que sea, desde este lugar se gobierna este gran país y también gran parte de la mancomunidad europea. Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en una ciudad histórica que no caerá en el olvido. Y si bien los restos del pasado nazi fueron eliminados paulatinamente, la capital de Alemania seguirá estando en la memoria entre Hitler y la gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!